hola mi gente hermosa cómo están cómo se encuentran espero que todos ustedes estén muy muy bien con la bendición de dios yo muy feliz y muy agradecida con dios el día de hoy les voy a grabar el tour por mi jardín este será el último tour de este año 2022 estamos muy agradecidos que dios nos regaló un año más de vida lleno de felicidad lleno de mucha alegría y bueno si dios así lo permiten nos seguiremos viendo con muchos más tours en el 2022 voy a iniciar por esta parte que en realidad les voy a hacer una pequeña vista panorámica de lo que es esta zona de acá del jardín bien eso por allá es la zona del huerto que estoy haciendo por ahí tengo chayotes por allá abajo tengo fresas hierbaluizas mis calas que están cada día más hermosas aquí tengo lilis preciosísimos por cierto en una plantita también de cala miren este es de color amarillito es muy muy hermoso me encanta muchísimo esta es mi planta de petunia mexicana este es el color morado esta crece gigante la podé porque está demasiado grande miren aquí tenemos a esta plantita de francesco baldi que la tengo como maceta colgante es muy bonita esta crásula de aquí me encanta muchísimo de hecho me fascina todo lo que ha crecido le encanta el agua bastante eso me da cuenta le fascina el agua y le encanta el sol directo también puede adaptarse muy bien a la semisombra pero también el sol directo miren aquí tenemos creasulas preciosas este es un hermoso pachipitún muy muy bonito aquí tengo mi colita de sirena es una creación bien preciosísima por cierto bueno ya me di la vuelta para venir por acá aquí está esta preciosa hecheveria funky me encanta esta suco es de tamaño grande la voy a trasplantar ya porque para que siga creciendo por ahí viene un mijuelito da como tipo estolones florece pero la floración se me llena de bastante pulgón entonces eso no me agrada ahí tengo mi hermosa cali argentea que la estoy recuperando por cierto porque la decapite se me empezó a podrir no me había dado cuenta ella no le gusta para nada casi nada el agua una vez cada 10 días una vez cada 15 días es perfecto para ella el riego por detrás tengo la riadne aquí tengo mi maceta de grato pétalo mirinae está muy bonita ahí atrás está la douglas hut es una suculenta muy preciosa por cierto también está la jadeita que es un clásico en todos los jardines es una suculenta muy muy rústica fácil de cuidar preciosa atrás tenemos un aeonium sedifolium bien bonito recto sedum francesco aeonium esta aquí es bien bonita también es una suculenta que me encanta es muy prolífica en cuanto a hijuelitos bien hermosa aquí también está esta hermosura que también es bien prolífica también es bien bonita tiene su piel como sus hojitas la textura como gamosa bien bien preciosa a miren aquí abajito está esta es guir que me encanta no me ha dado hijo para nada la quiero decapitar porque quiero el ríjolito de ella también aquí es esta bellísima que siempre siempre me olvido el nombre en todos los vídeos nunca me he acordado el nombre bueno aquí está usted si la reconoce muy bien aquí está esta hermosura de agaboides agaboides eboni es bien bonita esta suculenta bien preciosa aquí tenemos una preciosa colonia de el agractovería esto es una agractovería preciosa me encanta mucho porque es bien prolífica crece bastante rápido hojita que se cae hojita queda es preciosísima esta agractovería por aquí tengo algunos reproducciones ahí está la chaviana y al lado está una se me olvidó bueno aquí tenemos una cetosita bien bonita una orilla de cetosa bien preciosa aquí está la vambrín que es bien preciosa también por aquí atrás tenemos a esta hermosura cotiledón me encanta este cotiledón es de color blanquito precioso me fascina muchísimo porque sus doditos son bien gorditos parecen caramelitos bien bien preciosos aquí está la hermosa dusty rose parece una rosa preciosa es una suculenta muy prolífica muy agradecida fácil de cuidar de todo y tiene mucha pruina eso me encanta porque me fascinan las sucus pruinosas aquí abajito tenemos más reproducciones aquí hay una hermosa gigantea hermosísima por cierto ya necesito trasplantarla creo aunque la quería decapitar porque no me ha dado hijuelo y quiero hijuelitos aquí atrás está esta hermosa colonia de hecheverias elegans es muy bonita también esta verán muy prolífica fácil de cuidar atrás hay un pachipitum bueno una pachiveria aeonium dusty rose otra ebony hermosa esta es una crásula rojiza preciosa y está aquí que no la he podido identificar también es de color rojo bien intenso es preciosísima ahora estamos en esta zona donde tengo a esta preciosa hecheveria cetosa feo 42 esta suculenta empezó a dar muchos muchos hijuelos después de la floración la voy a decapitar muy prontito por aquí reproducciones están creciendo allí para la venta porque más reproducciones margaret repping con una doctor cornelius aquí más reproducciones de esta preciosura gractoveria caulis con una hecheveria prolífica aquí vemos más reproducciones de la fénix esta preciosura que está aquí es una decapitación decapité mi cheveria parva por rain drops por ahí apenitas le vi que ya venían las caránculas las tengo por aquí porque empecé a arreglar toda esta parte del jardín está aquí que no la tengo identificadas el día de hoy también me ha dado muchos hijuelos por allí va me encanta bastante por cierto mucho por acá atrás está mi hecheveria víctor por ahí tengo otra reproducción de esta belleza es muy bonita le encanta bastante el sol en esta maceta de acá tengo la preciosísima vinzencato que es una suculenta deporte muy chiquitita muy chiquitita pero bien prolífica y atrás está un aeon es ese aeon bien bonito también regresándonos un poquito en la parte de acá al frente tengo esta gractopétalum paraguayense víctor este es el color rosita pálido no llega a tomar esos colores plomo que son bien originarios de la gractopétalum paraguayense común por aquí abajito tengo una hijuelita de la chaviana que viene floración con ella tengo muchos problemas con los pulgones pero allí va este de aquí es un es una pachiveria o no no este es un gractopétalum supremo miren esos colores tan preciosos que ha tomado estos días de frío me encanta bastante bastante de verdad que está bien preciosa bien bien bonito aquí está la gractoveria albervines también es un encanto de suculenta tengo la variegada y ésta tiene son de esas suculentas que tienen hojas súper carnosas muy muy gorditas y de porte grande aquí tengo el sedum y se me olvidó el nombre pero es un sedum también bien bonito con hojas bien gorditas y de crecimiento lento 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 de verdad que es bien lento aquí hay una mamá maceta que hay una green rose un gractopétalum supremo creo que si no me equivoco una hecheveria en bricata si no me equivoco ahí está calanchoe en la parte de atrás tengo un una gractoveria esta sí es una gractoveria es bien bonita también aquí tengo reproducciones de la gibiflora y de esta preciosura que está por aquí aquí tengo mi doctor cornelius que está súper enfermo con una cochinilla que se ha pegado al tallo y ya no sé qué hacer más con él lo voy a decapitar todito 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 y al limpiar sus tallitos con agüita y jabón para ver qué tal aquí está el agaboides maría va el agaboides rosita este es bien bonito lo trasplantamos se acuerdan junticos y ya está ya va dando muy muy bien aquí está mi culibra que también va bien bonita por allí parece que le vi que viene un infuelito eso me encanta está llena con una macetita de lagusto y una siempre viva aracnoidum ahí está la hecheveria es una hecheveria muy prudinosa me encanta bastante 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 es una de mis favoritas cuando vino lo único que no me gusta de ella es que se seca tan rápido sus hojitas como que se secan demasiado rápido aquí atrás hay otra está si no me equivoco es la may allen si no me equivoco pero está bien bonita aquí está la famosísima polux la quiero decapitar vamos a ver qué tal es una sucu bien bonita muy prudinosa de color blanco y la tengo al sol directo aquí tengo a la a la colita de mono va bien precioso por ahí estuvo floreciéndome allí va esa puntita blanca que está abajo lo que ha crecido muy bonita por esa zona tengo esta peperomia esta peperomia la tengo al sol directo la tengo al sol directo porque es que yo quiero que tenga ese color amarillito que tenía antes pero bueno por ahí parece que vi algunas que ya están tornando sus colores amarillitos me gusta así amarillita y no verde como es bueno aquí tenemos esta rosularia esta es una rosularia la puse al sol directo está empezando a tomar esos colores verdecito puede ir muy bien al semisombra de hecho le encanta la semisombra y también el sol eso me di cuenta ahorita está más tupida el sol directo y miren en algún vídeo creo que les dije que no le gustaba el sol pero sí si le ha sabido gustar pero miren aquí tenemos a este gractopétalo mendoza que precioso que está esta suculenta requiere tanto sol está el sol directo allí donde está y aún así se está etiolando requiere una cantidad de sol exagerada para que esté bien tupidito y es demasiado prolífico crece muy rápido y me encanta aquí tenemos una colonia de la glauca muy preciosa demasiado hermosa esta suculenta es muy muy común pero hay no es una belleza me encanta me gustaría que la cámara tome esos colores como realmente se ven aquí en vivo y en directo estos unos colores rosaditos bien preciosos que se notan muy bien aquí tengo a este gractopétalo mirinae este me encanta lo voy a trasplantar de aquí porque no le trasplantas de que lo compré no de hecho este no fue compré este creo que fue regalo rosita ajá el otro sí creo que lo compré miren cómo está de bello aquí tenemos una maceta con este senesio este senesio y atrás tengo una reproducción de la gractoveria lovely rose por hojitas se da muy muy bien aquí tenemos a este me encanta muchísimo se le llama con orejitas de venado si no me equivoco cuernos de venado algo así aquí está este pachipitum glutinicauli es bien precioso lo puse acá arriba porque parece como que le faltaba sol acá arriba iba a tener todo el sol que quiera aquí tenemos este senesio jacocceni está empezando a crecer por allá tengo uno que ya me floreció que está bien bonito aquí tengo una maceta variada de muchas muchas suculentas por allí y aquí tengo mi preciosa gractoveria esta es una preciosura de suculenta deporte muy grande de crecimiento muy rápido le fascina el sol le fascina el agua hojita que se cae hojita que te da o sea qué más pedir de esta belleza y tiende a crestarse también muy seguido miren es una hermosura de suculenta por esa parte tengo mi preciosa cetosa esa es una colonia de cetosas que me encanta ya les hice un vídeo de esta suculenta si es que no lo han visto les invito para que vean cómo yo la cuido es una hermosura es una maravilla y lo más precioso es que está en floración es un encanto de suculenta por ahí tengo esa maceta y tengo una lata de astú pero bueno ahí va ahí están los tachis aquí tengo esta cheveria imperial imperial así me la vendieron va muy bien por ahí tiene higuelitos estuvo enferma con hongo pero ya la curamos aquí también tengo mi hecheveria aquí biflora que también tiene muchos higuelitos también le dio hongo y también ya la curamos gracias a dios ahí va por aquí tengo reproducción de la hechaviana y de una hecheveria cetosa f42 por aquí hay más reproducciones aquí tengo una reproducción de una crestada con ella no sé qué le pasa la riego igual sigue deshidratada es bien extraña aquí al lado tengo una macetita de reproducciones por allí tengo una reproducción a esta la decapité la decapité me vienen por ahí muchos higuelitos ya le quité algunos y lo sembré individual al igual que estas son reproducciones de mis suculentas madre aquí tengo a mi preciosa albert vines variegada tiene como vetitas que la diferencian de la común es bien hermosa no me ha dado de jolitos también la quiero decapitar bueno yo todo quiero decapitar últimamente bueno vamos a ver allí cómo va aquí tengo a esta hecheveria es un encanto muy bonita aquí al lado hay una reproducción de la mora hay una victor y aquí está una dusty rose anacanceros miren qué encanto aquí tengo esta macetita de esta hermosura y le puse un cenecio que va muy bien creo que ya cubrió la maceta un poquito más y me va a tocar y no quitarla de la maceta porque me encanta como se ve lo que voy a hacer es a reproducirla si se llena demasiado y sobresale bastante pues la voy a reproducir voy a dejarla y pues que vaya a las siguientes macetas como sea aquí está esta longuísima que me fascina como les digo yo tenía una obsesión con esta sucu realmente me encanta me encanta muchísimo su color su forma no es que es un encanto aquí está la laguna sánchez que también es un encanto de sucu pero se deshidrata muy rápido eso no me agrada pero ahí va ahí al lado hay un pachipito un glutinicauli aquí está una parva por rindrops es muy bonita esta sucu con el sol se pone aún más preciosa me encanta aquí esta preciosura de chaviana trufles floración ya me está dando y la de allá atrás se me llenó de pulgón y lo fumigue por eso se ve así media rarita pero y el pulgón ayer le hice la última fumigada de agüita con jabón y el agüita con jabón me doy cuenta que no daña la purina como otros insecticidas o fungicidas está muy bonita aquí está la hecheveria frosty este tipo de suculentas cetositas florecen demasiado es que es como que la floración debilita mucho la planta eso no me agrada pero fuera de eso es un encanto de suculenta muy muy bonita muy peludita me fascina y muy prolífica por cierto aquí está la preciosa simulance que se me llenó de hijuelos eso me faltaba actualizarles las suculentas que después del trasplante se llenaron de hijos como locas miren estas simulance se empezó a llenar de hijuelos como tienen idea pero me doy cuenta que no es de porte pequeño no sé si será solo la mía dejen en comentarios si ustedes tienen las simulance y es de porte grande porque la mía no crece mucho lo que sí es que da muchos hijuelos aquí tenemos una híbrida de la pulidones me fascina esta es bien prunosa muy muy bonita por ahí abajo también tenemos más reproducciones de la silver star aquí tengo mi trompet pink que es preciosa muy bonita quiero ya que me dijo los porque me han dicho que esa suco es muy prolífica pero bueno aquí aún no pero ahí va miren esta hermosura me encanta también bastante ha sacado muchos hijuelitos y le vi por ahí que ya viene un va ha sacado mucha floración y por allí le vi que ya viene el hijuelito miren miren más reproducciones la painted frills y la otra que esta suco no les gusta para nada la semisombra ya las voy a quitar de ahí allí está una echeveria siempre me olvido el nombre esa suculenta no sé por qué aquí está la lilacina que es una preciosura de suculenta su color blanquito tan prunosa que para mí es una de las suculentas con la polux más prunosa no sé por qué siempre les veo que son súper hiper mega prunosas aquí tengo esta echeveria tornasol me encanta todo lo que ha crecido por allí le vi que ya viene un hijuelito y estoy encantada porque esta es una de mis sucos que quería hacer mucho 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 y bueno verla en mi jardín cada vez que vengo y la veo me llena de orgullo me fascina miren aquí tenemos esta cubanita que es un encanto también ella muy muy prolífica todas estas que les estoy enseñando las tengo al sol directo la sección de semisombra aún no les enseño pero todas estas las tengo al sol directo van muy bien y saben que todas nuestras sucos nos llenan de felicidad de alegría miren atrás tenemos una reproducción de la marga de roping que ya está vendida por cierto aquí tenemos esta hermosura que vino sin nombre me encanta tenía pulgón ahí en el centro por eso le ven así como que sucio pero ya le quitamos con agüita jabonosa sólo me falta limpiarle la parte del centro que es más delicadita pero allí va parece una estrella diga aquí va una agaboides seguro es una agaboides preciosa ella se pone esta suculenta más rojita pero lo que me he dado cuenta mi gente hermosa es que el plástico la verdad si cubre bastante del sol no les llega les llega el sol pero no es como que hay un sol tan fuerte que las puede llegar a quemar no y eso me me encanta porque así no tendré que estarme preocupando de que cuando esté haciendo tanto sol tengo que estar moviendo mis sucos aquí tengo mi pachipitum no este es gractopetalum pachipilum es bien bonito también es bien ruinoso y bueno allí va a él creo que le hace falta más sol porque como que está perdiendo su colorcito no sé pareciera que le hace falta más sol aquí tengo esta hermosura que me encanta esta es la Echeveria Darth Vader es bien bonita por allí ya me viene un hijuelito eso me fascina no sé si es floración o hijuelo no sé bueno por allí va esperemos que sean hijuelo la verdad aunque si es floración igual la voy a disfrutar por ahí una reproducción de la Echeveria de Milun muy bonita aquí más reproducciones de la Peacoqui de hecho esta es una cabeza madre aquí está una Sinocrasula y una Nensis también bien preciosa ahí detrás tenemos a este Calanchoe que no lo he trasplantado sé que lo compré ya necesita el pobre aquí hay una Rixalis ajá está creciendo bonito por fin pude darle el lugar que le gusta y pues está creciendo y me encanta aquí una reproducción de mi Sedum Aurora Crestado esta suculenta ha sido un reto para mí un reto grande no porque o sea no es que está mal ni que está bien está exactamente así no no le pasa nada no crece nada sigue así ahorita lo que sí me di cuenta es que empezó a florecer y como que se puso más bella pero allí va veamos cómo va precioso Sedum Oro que es un encanto por allí le vi algunos Sedum otra vez verdecitos ya tengo que volverla a quitar porque una cosa de este Sedum es que si vienen saliendo los verdecitos los normales hay que cortarlos hay que quitarlos porque si no se vuelve a perder el color del Sedum Oro como está ahí precioso amarillito que la cámara no me quiere mostrar el color como es pero bueno ahí está una bandeja de jadeitas bien bonita esta zona la verán así está sucia y un poco mal pero bueno esta es mi zona de reproducción no me preocupo mucho esta zona y hay anacanceros decapitados y está ya sacando raíz y recuperados al igual que este agaboides que lo decapité y ya está bien al igual que esta preciosura que la decapité y miren la decapitación vienen dos así que que más que yo encantada esta de aquí también es una decapitación porque no me daba hijuelitos y bueno allí va este todavía no viene nada pero ahí va ahí está una decapitación también de una caranculada se me olvidó el nombre ahí está mi se me olvidó pero la tengo acá creo que aquí le encantó el lugar así que la voy a dejar de aquí en este lugar y no la voy a quitar lo que voy es a trasplantarla para que crezca más pero este va a ser el lugar definitivo de ella el lugar donde le ha gustado ahí atrás tengo reproducciones pequeñas etcétera etcétera en esta zona de arriba tengo reproducciones algunas que no son reproducciones solo son decapitaciones como por ejemplo esta que se ve aquí no sé si se note bien esta es una no reproducción esta es la de florecita amarilla miren quiero que observen qué bonita que es bien preciosa y ahí tengo algunas tengo algunas espero que se pueda ver creo que no está enfocando pero allí va miren por allí van y algunas que están por allá en esta zona tengo todos los vasitos tacitas arreglitos en tacitas en vasitos que pues hicimos algunos que son como estos que son que ya están con raíz y todo pues ya está súper grandes que los hicimos hace mucho tiempo un reto y eso es que los hicimos en el último vídeo una vez que eso empiece a enraizar y empieza yo a echarle agua eso se va a poner preciosísimo ya verán ya verán así va eso por allí aquí tenemos nuestra hechevería pálida que es de las gigantes del jardín las reinas del jardín ella la verdad me encanta es una suculenta que quiero muchísimo es un regalo de una amiga de hace mucho mucho tiempo y me encanta es una suculenta muy grande y muy fácil de cuidar por allí tenemos algunas miren por aquí tenemos arreglitos que hicimos en esta canastita va tan bello que me emociona tanto cada vez que lo veo me encanta todo lo que va aún las hojitas reproducciones que van allí de la gractoveria va tan linda de la titubans son hojitas chiquitas esa colonia de titubans chiquititas que ven ahí son de hojitas van bien bonita miren aquí tenemos este otro arreglito que también me encanta mucho me fascina bastante bastante ahí tengo a este que es un se me olvide el nombre siempre está suculenta pero bueno allí va para ver la parte de la tienda y